Don Campo Elías es un productor arrocero del Casanare que hasta hace algunos años ejerció la docencia. Hoy nos cuenta cómo logró sacar adelante su cultivo combinando estas dos actividades. Al comienzo fue como a distancia porque yo trabajaba en Trinidad Casanare. Y para venir a Agua Azul, los cultivos se iniciaron en Agua Azul. Entonces yo solamente podía venir en junio y en diciembre. Entonces en junio venía a ver lo que estaba hecho desde abril y apenas lo podía ver. Pero ya para la recolección no estaba. Entonces esa persona de la que le hablo, Luis Felipe, pues él me acompañaba y hacía esa faena. ¿Qué aportaba yo por mis ahorros? Lo que me quedaba de por ahí, de mi sueldo, pues se fue dejando en manos de él y él fue administrando hasta que me vine de Trinidad. Ya me acerqué un poco más a Yopal y ya estando en Yopal, que trabajaba solamente una jornada. Entonces las horas de la tarde, de las dos de la tarde a las seis de la tarde, que era el tiempo dedicado para la actividad de la Rosa. Fue así como gracias a su tesón y al trabajo en equipo, logró consolidar su empresa agrícola. Hoy podemos decir que tenemos una infraestructura necesaria y suficiente para las actividades que realizamos. Pero para hacer de esta una actividad sostenible, don Campo Elías decidió ingresar al Programa de Adopción Masiva de Tecnología de la Federación de Arroceros. Cuando nosotros llegamos con el Programa AMTEC, él ya tenía adquirida una maquinaria, entonces fue un paso a favor que teníamos nosotros. Entonces ahí empezamos a asesorarlo al mejor y adecuado manejo de cada uno de los implementos que él tenía y acompañándolo en el manejo técnico para el buen desarrollo del cultivo del arroz. Antes de llegar a esta idea, pues lo que hacíamos era muy artesanal, muy rudimentario. Vinieron con la novedad de la tecnología y poco a poco mediante la observación que íbamos teniendo y también del arrojo nuestro, porque nosotros inclusive antes de que llegara AMTEC ya habíamos pensado en algunas herramientas y de hecho las adquirimos. Y nos empezamos a dar cuenta que definitivamente la eficiencia era mayor, la racionalización de las cosas, de las materias primas, también definitivamente contribuían a la economía de la actividad. Ya mejoraba en calidad y mejoraba también en la cuestión económica. Entonces llegó AMTEC y lo que hizo fue reafirmar más esto y definitivamente hoy comprobamos que es una buena herramienta para los agricultores. Una vez más comprobamos la importancia de implementar buenas prácticas de cultivo. Para mayor información, contacte a las oficinas de fe de arroz en todo el país. ¡Gracias por ver el video!